¿Te piensa? Súbele el volumen a tu fe. Hermanas y hermanos, tengan todos bendecida tarde. Estamos aquí en Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, 101.7 FM. Como siempre, con mucha pasión, fe, optimismo, ánimo. Y cuando le servimos a Cristo Jesús, tenemos que estar así, animados. Olvidar absolutamente todo lo que nos pueda perturbar, nos pueda querer bajar en algún momento la emoción. Y cuando se trabaja para Cristo Jesús, tenemos que hacerlo de la mejor manera, animados, de buena gana. Porque no le estamos sirviendo a cualquiera, le estamos sirviendo al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Bajo la bendición del Dios Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. Estamos aquí en Súbele volumen a tu fe, que es palabra, oración y catequesis. Todo lo que hago con la inspiración del Santísimo Sacramento del altar y del Sagrado Corazón de Jesús. También agrego y recuerdo, como siempre, a quienes fueron mis formadores y grandes amigos de toda la vida. Monseñor Raúl Méndez Moncada y el siervo Don Lucio. Hoy tenemos, como siempre, temas muy importantes. Es que todo lo que trata de Dios tiene importancia. Muchas veces no sabemos por qué nos descarrilamos. Muchas veces no sabemos ni dónde estamos parados, ni siquiera ante Dios, porque nos dejamos llevar por las cosas del mundo, nos dejamos confundir, confundir, dejamos que se apague nuestra fe, que se apague nuestro corazón y que esa llama hermosa que nos transmite el Espíritu Santo, pues no esté, no esté en ningún momento. Está allá, pero muy como esa hoguera que a veces encendemos, pero tiene apenas una simple llamita muy mínima y eso no puede ocurrir en nuestras vidas. Por cierto, habíamos hablado de realizar un programa exclusivo para el Espíritu Santo, pero lo vamos a pasar para otro miércoles, justamente sugerencia de mi buen amigo el padre Pedro Fortul, quien nos sugirió que lo dejemos un poquito más arriba, justamente cuando estamos celebrando la fecha de Pentecostés, la celebración de Pentecostés, y así pues vamos a tomar esa sugerencia y con eso aún nos va a dar oportunidad para buscar más audios. Ya tenemos el padre, mi buen amigo el padre Leonidas, allá de Cordero, sé que también por ahí vamos a tener el de mi buen amigo el padre José Lucio León Duque, también del padre Pedro Fortul y de otros sacerdotes de nuestra diócesis. No puede faltar por ahí mis buenos amigos Fray Juan Duque y Fray Cheo. Me gustaría también, y voy a ir hasta allá, veré cómo hago la diligencia, de ir hasta Palmira para de mi buen amigo José Luis, el padre José Luis de los Agustinos, que él también tiene mucho que enseñarnos, de él tenemos que aprender mucho y justo de eso se trata, que aprendamos más sobre Cristo Jesús. Y en el caso del Espíritu Santo hay que darle aún más fuerza a esa emoción del Espíritu Santo, porque lo decía anteriormente que en el Génesis cuando vemos el inicio de lo que es él mismo, dice y todo era oscuridad y el Espíritu de Dios y todo era oscuridad y el Espíritu de Dios revoleteaba. Así que en cualquier situación que usted esté pasando, mi amiga, mi amigo, mi hermana, mi hermano, pues encomendémosle al Espíritu Santo, que él sea quien nos ayude, que él también nos llene de mucha fe, de mucho optimismo y que siempre esté en nosotros. Pero para que el Espíritu Santo habite en nuestras vidas, no podemos vivir todo el tiempo malgeniados, amargados, con rencores, con odios, con rabias, arrugando la cara por cualquier cosa. Hay que dejar que el Espíritu Santo fluya, que entre en nosotros, que se mantenga en nosotros y que la fe a Cristo Jesús cada día aumente más. Hoy ya hace rato estaba justamente escuchando un audio de mi buen amigo, el profesor doctor Cronista de la Ciudad Luis Hernández, y me comentaba que hoy se le complica un poquito también presentarnos sus enseñanzas, pero bueno, lo vamos a tener para el próximo miércoles, como siempre, en subele volumen a tu fe. Bendiciones para todos mis hermanos que están en este momento en la sintonía. Usted está en este momento y siente que tiene algún problema que le perturba, alguna dificultad, cualquier situación. Encomiéndese a Cristo Jesús, al Santísimo Sacramento del altar, al Sagrado Corazón de Jesús, la intercesión de nuestra Madre, la Virgen María, y llamemos al Espíritu Santo para que Él nos ilumine siempre en nuestras vidas. Todos los miércoles vamos a hacer algo alusivo al Espíritu Santo, y no podemos dejar nunca fuera de nuestras vidas al Espíritu Santo, porque Él es muy importante. Y justamente como el Espíritu de Dios está en este lugar, quiero que también llegue a su casa, a su oficina, a su vehículo, en cualquier lugar donde usted se encuentra, a su trabajo, que el Espíritu de Dios le ilumine, le cuide, le ayude. Porque el Espíritu de Dios está en este lugar. Y qué mejor momento para que disfrutemos de esta hermosa canción. Me acompaña la señora, la cumpleañera de ayer, mi hermana Zayda Cárdenas. ¡Feliz cumpleaños, señora Zayda! Dios me la bendiga. Hoy le llegó tremenda torta. La vamos a compartir al concluir la Eucaristía. Si nos aguantamos, ¿no? Si no es que antes de, al concluir el programa, le damos, como dicen, materiales a la tortita. Vamos a disfrutarla. De eso se trata la vida, de celebrarlo. Y que Dios la bendiga, señora Zayda. La anime a servirle a Cristo Jesús siempre de la mejor manera. Por aquí quienes hablan, René Silva, certificado 33819 de la Universidad Central de Venezuela. Como siempre, con la inspiración del Espíritu Santo. Hoy, súbele volumen a tu fe. Palabra, oración y catequesis. Bendiciones y saludos también para todos nuestros hermanos que a través de YouTube siempre nos están sintonizando y también quienes algo del programa les llamó la atención y luego este programa usted lo puede disfrutar a partir ya de, concluye a las seis, como a las ocho de la noche ya en la aplicación de YouTube, lo puede disfrutar. Y si le pareció algún tema interesante, algo que quiera usted también compartir con algún hermano, con su familia, pues a través de YouTube coloca Súbele volumen a tu fe en la página de Radio Natividad. Súbele volumen a tu fe con René Silva. Inmediatamente busca el que corresponde a la fecha de hoy. Ahí aparecen todos los programas que se han transmitido ya durante casi dos años. Por cierto, este 8 de agosto, con la bendición del Santísimo Sacramento del altar y del Sagrado Corazón de Jesús y de nuestra Madre, la Virgen María de Jerusalén, Súbele volumen a tu fe arriba a sus dos años. Dos años que primero le damos las gracias a todos ustedes y también a Yahvé nuestro Dios, especialmente en el Santísimo Sacramento del altar y del Sagrado Corazón de Jesús, porque ellos son los patrocinantes, quienes desde el primer día, desde aquel 8 de agosto, comenzaron a patrocinar Súbele volumen a tu fe. Y el patrocinar es que siempre todo lo que hago, siempre lo manifiesto que es con la inspiración del Santísimo Sacramento del altar y del Sagrado Corazón de Jesús. Muchas cosas tenemos que aprender de nuestra iglesia. Tenemos que animarnos también. Vamos a hacer unas campañas grandes para que nos animemos a leer la Biblia, a leer la palabra de Dios. A veces no conocemos, no sabemos la dimensión de las bendiciones que podemos nosotros disfrutar, porque es que estamos a veces perdidos. Vivimos buscando las cosas del mundo, informándonos, eso sí, el Facebook, el YouTube, para otras cosas, el Instagram, las noticias amarillistas, los sucesos crueles, las burlas a los demás, eso nos encanta. Y justamente a veces da tristeza ver como hasta cuando ocurre un accidente y la gente se detiene, pero no para ir a ayudar, sino para ir a ver qué se puede agarrar, cómo le quita el relojito, el celular, algo a la persona que acaba de sufrir un accidente. En eso no está Dios. Usted tiene que cuidarse y cuando usted ve alguna situación de esa, no se deje engañar por la oscuridad, por el maligno. Usted tiene que decir, como esto lo aprendí muy bien de mi buena amiga, que por cierto aprovecho para enviarle saludos, a la hermana Fanny, persona que de verdad miro mucho por su vocación de servicio de la hermana Fanny, uno aprende mucho. El pasado viernes nos reunimos casi toda la tarde y de verdad que uno con la hermana Fanny aprende a ser mejor, aprende a corregir muchas cosas, aprende a el verdadero servicio de Cristo Jesús y esa parte que ella siempre nos dice, ¿qué haría Jesucristo en mi lugar? Yo se la transmito también a todas y todos ustedes para que cuando ocurra algo que tenga que ver con el prójimo, usted diga sin pensarlo dos veces, ¿qué haría Cristo en mi lugar? cuando se le acerca a una persona a pedirle una limosna, a pedirle una colaboración, a decirle que no ha comido y muchas veces nosotros lo miramos primero de pies a cabeza. Uy, señor, quítese para allá porque usted huele a feo. Y si está bañadito, ¡ay, no, señor! Usted no, ¡ay, no, señor! Usted no necesita nada, usted está muy arregladita, ¡ay, no! Esto, entonces, si no se baña, ¡malo! Y si se baña, ¡malo! Entonces, igualito, no estamos dispuestos a colaborarles. Entonces, la pregunta, o siempre el punto va a ser ¿qué haría Cristo en mi lugar? A veces se nos acerca alguien, ¡ay, pero seguro que lo quiere para no sé qué más! A uno no le importa, que se lo gaste en lo que quiera. Usted cumpla, porque ¿qué haría Cristo en nuestro lugar? Darle al necesitado. Y muchas veces, usted nos ha puesto a pensar en cuántas ocasiones Cristo Jesús se nos ha presentado en nuestra vida y nos ha pedido un pedazo de pan, algo para comer, algo para vestirse, algo para el transporte, algo para una medicina y nosotros lo hemos mirado de pie a cabeza, ¡ay! No tengo tiempo, ¡ay, no! Ahorita no, porque es que voy apurado. O sea, vivimos buscándole las vueltas a las cosas y resulta que en alguna ocasión, cuando nos toca entregarle cuentas a Dios, Él va a decir, me acuerdo una vez que yo te pedí que me ayudaras y usted va a decir, ¿cómo me lo ocurre Dios si yo nunca lo hago? Usted debe estar equivocado, ¿no? Eso sería con otro, eso sería con, pero conmigo no. Y Cristo Jesús nos va a mostrar el video y va a decir, ese ancianito, esa persona humilde que un día te pidió para comer, para una medicina, para alguna necesidad, tú me rechazaste, yo estaba en ese abuelito, ese día era yo el que te estaba pidiendo porque quería probarte y resulta que nosotros dejamos pasar la oportunidad de como, en el caso de la cruz, de lo que llaman del, el, el ladrón, bueno, dicen, la gente dice que el ladrón bueno y el ladrón malo, pero no creo que esa sea la verdadera palabra para este caso, ¿no? Uno de los que se arrepintió, pues, así viene el caso de nosotros, de recapacitar y reaccionar. Viene una canción porque hoy también le estamos dedicando el programa Súbe el volumen a tu fe a todos los niños. Quiero que oremos por los niños, quiero que animemos a nuestros niños, que le pidamos a Cristo Jesús que los cuide, que los proteja, porque también ellos están pasando muchos peligros y para que nosotros los adultos seamos vigilantes, pero vigilantes con amor, con cariño, no maltratando a nuestros niños, hay que cuidarlos. Y ustedes niños, para mí, ustedes son los héroes en esta película, los verdaderos héroes, porque han tenido que dejar de jugar, han tenido que dejar de ir a la escuela, han tenido que dejar de ir al colegio, al liceo, han tenido que dejar de jugar a las escondidas, de elevarse una cometa, de compartir tantas cosas que son de ustedes los niños. Y por eso yo quiero que con esta canción le hagamos un homenaje a todos los niños y recapacitemos para cuidarlos, para amarlos y para brindarles la mejor ayuda que podamos. ¡Que canten los niños! La interpreta José Luis Perales. Súbele volumen a tu fe con René Silva, palabra, oración y catequesis. Los niños también formamos parte de Radio Natividad y Súbele volumen a tu fe. Claro que sí, los niños también forman parte de Radio Natividad y de Súbele volumen a tu fe. Por eso hemos querido colocar esta hermosa canción que nos tiene que sensibilizar y animarnos a cuidar y a orar, especialmente a orar. Cuando oramos le pedimos a Cristo Jesús, le pedimos a nuestra madre la Virgen María que cuide a nuestros niños, que cuide a todos los niños, porque no es solamente decir cuide a los míos, míos, sino que cuide a todos los niños, a mis amigos, a mis compañeros de trabajo, a mis compañeros, a mis compañeros, compañeros servidores, de toda mi familia, de toda mi San Cristóbal, de todo el Estado Tachira, del mundo entero, que todos los niños sean bendecidos por la gracia de Dios y que nadie los maltrate, que nadie les haga daño y que nadie se aproveche de ellos. Los niños son la bendición más grande. Dijo nuestro Señor Jesucristo, deja que los niños vengan a mí porque de ellos es el reino de los cielos. Así que a cuidarlos, animarlos, a escucharlos, a platicar con ellos, a jugar con ellos y a invitarlos a ustedes, niños, que vivan de la mejor manera esa etapa de ser niños, pero no solamente con los videojuegos, no solamente con... hay muchas cosas hermosas para disfrutarse esa etapa de niños y especialmente amar a Dios por sobre todas las cosas, orar también. Las oraciones de ustedes llegan inmediatas allá al cielo. Dios les ama, Dios los quiere y tengan paciencia que lo de esta pandemia va a concluir muy pronto. Aprovecho porque hoy traje y lo tengo hace varias semanas, lo muestro acá para quienes lo ven a través de YouTube. Por cierto, quiero darle las gracias y pedirle al Santísimo Sacramento del Altar y al Sagrado Corazón de Jesús que bendigan a cada uno de esos hermanos que siempre se toman la molestia de vernos a través también de YouTube y de compartir con otras personas lo que consideraron y aprendieron en cualquier programa de Súbele Volumen a tu Fe. De eso se trata de que nos animemos. Decía que traigo esta cruz de Jerusalén porque me recuerda y se lo comentaba hace rato extra micrófono a la señora Zayda que una vez de Jerusalén siempre nos traen algo cuando hay la oportunidad de ir y resulta que a todos los servidores siempre nos traen algún detalle y justo una vez se repartió esta medalla que la estoy mostrando acá a través de las cámaras de Radio Natividad y que se puede apreciar en YouTube se entregaron la cruz de Jerusalén que por cierto un día voy a hacer un programa sobre la cruz de Jerusalén para que aprendamos el significado su significado y cruz grandes entregaron cruz grandes cruz pequeñas y nunca se me olvida lo digo porque nos tiene que dejar una enseñanza así ocurre a veces en nuestra iglesia vivimos pendientes porque aquel sí porque aquel sí y yo no porque aquel sí pudo y porque yo no pero porque aquel sí y vivimos pendientes y caemos en el error de la envidia caemos en el error de muchas cosas que nada tienen que ver con Dios te recuerdo que a mí me tocó una medalla me entregaron varias para ser sincero y entre ellas una era grande de la cruz de Jerusalén y una señora dice ¿y por qué a él sí le dieron una cruz grande y por qué a mí me dieron una tan pequeñita? y yo le respondí a la señora es que la cruz grande señora es para los que somos más pecadores y me llamó la atención porque la señora dice ah bueno no así sí ah no no este ah bueno entonces voy al punto es de que a veces vivimos pendientes de ah pero por qué a ella sí le invitaron ah pero por qué a él sí le dieron y a mí no y eso es una mala actuación de nosotros porque quiere decir que en el fondo estamos viviendo como con la envidia y caemos queriendo o sin querer como lo decía un personaje de la televisión sin querer queriendo en eso de de envidiar del egoísmo de las cosas y eso no trae nada bueno tengo por acá también un audio importante y los invito porque este domingo en la iglesia nuestra señora de Coromoto el presbítero el presbítero victoriano él es el párroco de la iglesia nuestra señora de Coromoto está organizando una vendimia la vendimia se resume más en un almuerzo en un almuerzo en un mondongo que es para recoger fondos de para la parroquia exactamente para el techo el techo de la iglesia nuestra señora de Coromoto está sufriendo muchas cosas tiene que ser arreglado pronto en el recién el anterior párroco el presbítero José Lucio León la pintó la dejó muy bonita y esto en este caso ahora el techo necesita ser remodelado cambiado en muchas partes tengo este audio presbítero victoriano párroco de la iglesia nuestra señora de Coromoto para que usted mismo haga la invitación padre victoriano rodríguez señora bueno vamos a por acá vamos a otra vez de radio natividad les saluda el padre victoriano rodríguez párroco de la parroquia nuestra señora de Coromoto el próximo domingo estaremos vendiendo un delicioso mondongo profundos de la reparación del techo de nuestro templo parroquial les invitamos para que disfruten de este sabroso mondongo y así también puedan colaborar con la obra de nuestro templo Dios les bendiga bueno son las son las palabras de el presbítero victoriano que nos envió un audio un audio para radio natividad y también pues hoy le íbamos a colocar la promoción en en otras emisoras donde tenemos la facilidad para esto para promocionar esta actividad que tiene que ver con el mondongo que se va a hacer este domingo en la parroquia nuestra señora de Coromoto para recoger fondos para poder arreglar el techo de esta iglesia tan hermosa tan bonita que está en barrio obrero así que todos a colaborar y este domingo no haga almuerzo y allá pues se van a tomar todas las previsiones de bioseguridad así que tenemos que animarnos a colaborar con nuestra iglesia católica con nuestra iglesia de nuestra señora de Coromoto llegó el momento de que disfrutemos de esta hermosa canción el señor Roberto Carlos y lleva por título un millón de amigos súbele volumen a tu fe palabra oración y catequesis estamos en Radio Natividad la emisora católica del Táchira 101.7 FM también le pedimos que incluyan sus oraciones a Radio Natividad a todos quienes somos aquí servidores a todos quienes están aquí al frente de este gran proyecto que es para el servicio de Dios encabezados por el Dios de Israel el Espíritu Santo y la administradora que es la Virgen María de Jerusalén tenemos que orar no cansarnos de hacerlo en ningún momento y justamente tengo en mis manos una oración que ya llevo dos miércoles prometiendo que la iba a compartir con todas y todos ustedes pero a veces el tiempo se pasa volando y no había sido posible por eso quiero que la hagamos es oración para momentos de angustia y desesperación Padre Celestial Dios omnipotente y misericordioso que estás en mi vida pensamiento y corazón invoco tu amor y asistencia en este dolor dame la fuerza física y la interesa espiritual para salir de esta situación te pido que por tu inmenso amor y misericordia liberes mi angustia y dolor fortalece mi esperanza mi fe y mi valor Dios Padre todopoderoso en esta santa hora y en este santo momento invoco tu perdón bendito glorioso salvador y redentor Señor Jesucristo envuélveme en tu manto de paz extiende tu mano y dame tu amor librándome de esta angustia y desesperación en este momento usted le dice a Cristo Jesús que lo está desesperando que le está angustiando que le está afligiendo cual es esa situación y colóquela en manos del Rey de Reyes del Señor de Señores el caso de esta pandemia para que desaparezca que no se nos olvide incluir a nuestra querida patria Venezuela incluye cualquiera de tus necesidades si le falta el alimento si le falta trabajo si le falta cualquiera de las cosas que usted cree que son las que le hacen colocar triste o que le hacen desesperar por momentos con Cristo Jesús todo sin él nada y continuamos con la dice en mi desesperación clamo a ti Señor y tú me respondes no temas porque yo estoy contigo no te inquietes porque yo soy tu Dios yo te fortalezco y te ayudo yo te sostengo con mi mano victoriosa si quedarán avergonzados y confundidos los que se enfurecen contra ti serán como nada y desaparecerán aquellos que te desafían porque yo el Señor soy tu Dios el que te sostengo de la mano derecha y te digo no temas yo vengo en tu ayuda acaso no soy yo el que te ordenó que seas fuerte y valiente no temas ni te acobardes porque yo el Señor tu Dios estaré contigo donde quiera que vayas estos son fragmentos del libro de Isaías capítulo 41 y del libro de Josué y que lo disfrutamos aquí en Súbele Volumen a tu Fe que es palabra oración y catequesis tenemos que buscar solamente a nuestro verdadero amigo el amigo más rico del mundo el amigo que no nos pide nada que no le importa si somos altos gordos bajitos él nos ama a todos de la misma manera por eso quiero que compartamos y disfrutemos este hermoso tema que se titula el amigo más rico del mundo y lo disfrutamos aquí en Radio Natividad la emisora católica del Táchira 101.7 FM oración y catequesis con René Silva palabra oración y catequesis en Radio Natividad la emisora católica del Táchira pasó absolutamente rápido el tiempo que bueno que nos disfrutamos esta hora de palabra justamente como lo dice palabra oración catequesis de eso se trata que aprendamos de nuestra iglesia que aprendamos mucho de Dios hay un tema por cierto por ahí que se titula la Biblia que está en la carpeta del show de René y tenemos que animarnos a leer la Biblia cuando uno lee la Biblia uno no vuelve a ser el mismo si usted quiere cambiar su vida comience desde hoy a leer la Biblia a leerla y a estudiarla a conocer como es ese amor de Dios hacia nosotros es que muchas veces nosotros no nos damos cuenta de la cantidad de bendiciones no alcanzamos a conocer el poder infinito que tiene Dios y por eso a veces nos vamos por otros lados nos dejamos confundir por la oscuridad y no nos animamos de verdad a seguir al único que tenemos que doblar rodilla y adorar a Dios a Cristo Jesús y como lo decía anteriormente vamos en todos los programas siempre a hacer campañas de motivación primero para que aprendamos mucho sobre el Espíritu Santo cada miércoles vamos a tener una enseñanza diferente sobre el Espíritu Santo y lo vamos a comenzar justamente hasta la celebración de Pentecostés y por eso cada miércoles voy a tener un audio con alguno de mis amigos sacerdotes también quisiera un audio de la hermana Fanny de la hermana Fanny recuerdo un tema que ella por cierto lo canta muy bonito del Espíritu de Dios justamente similar al que escuchamos hace rato con Gladys Garcet hay una canción por cierto que la canta Nelson Nett que dice la Biblia y por qué no nos motivamos a aprender a leer la Biblia muchas veces en lugar de estar dedicando tanto tiempo al internet a los juegos de repente pues hágalo pero moderadamente todo moderadamente pero también guarde un espacio para Dios y se voy a animarme a aprender de la vida de los apóstoles de mi iglesia de Pedro de Pablo de tantos santos que se nos ha dado la oportunidad de seguir muchas veces hasta decimos que somos super seguidores de San José y ni siquiera conocemos absolutamente nada de San José de este gran hombre varón noble que fue el padre adoptivo que es el padre adoptivo de nuestro Señor Jesucristo y que cuidó de una manera muy especial a nuestra madre la Virgen María a partir de hoy tarea para todas y todos ustedes a leer la Biblia comencemos a leer la Biblia les invito hágalo poco a poco es que comienza a leer y le dé a las 5 de la mañana hoy diga no voy apenas en la mitad no comience poco a poco va colocando un separador que le indique que ahí quedó y va después analizando y va copiando en un cuaderno qué parte importante y si tiene alguna duda pues nos la hace saber aquí en Radio Natividad y con alguno de nuestros amigos sacerdotes les vamos a enviar un audio explicándoles esa parte que usted no entiende de eso se trata la facilidad para que aprendamos de Dios usted nunca va a poder decir no es que yo no tuve quien me enseñó no sé qué no la oportunidad la hay en internet hay muchas cosas en YouTube hay muchas cosas de Dios solo que nosotros vivimos buscando las cosas que no tenemos que ver las cosas que no tenemos que buscar así que animarnos y a subirle el volumen a la fe de eso se trata y a partir de hoy a comenzar a leer la Biblia el que lee la Biblia no vuelve a ser el mismo usted quiere cambiar usted quiere dejar ese hombre pecador esa mujer pecadora que quiere apartarse por siempre de las cosas oscuras comienza a leer la Biblia es una buena forma apártese del mal la Biblia le va a ayudar le va a orientar le va a guiar y le pide el Espíritu Santo que le ayude y le ilumine ya llegamos al final bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la ministradora Virgen María de Jerusalén todo lo que hago con la inspiración del Santísimo Sacramento del altar y del Sagrado Corazón de Jesús también recordando siempre a mis amigos informadores Monseñor Raúl Méndez Moncada el siervo Don Lucio le recuerdo que los temas en YouTube no se pueden colocar motivados a los derechos de autor y esto es algo que YouTube lo coloca para todo el mundo y le damos la explicación disfrutamos entonces el tema de la Biblia si con cual el tema que vamos a a fiesta de misericordia de la Biblia lo vamos a dejar entonces para el próximo miércoles fiesta de misericordia Gladys Garcet y nos despedimos en Súbele Volumen a Tu Fe Palabra Oración y Catequesis a orar a orar a orar continuar orando por nuestra querida patria Venezuela y también para que esta pandemia se acabe pronto bendiciones para todos es Radio Natividad la emisora católica del Táchira desde ya nos preparamos para un próximo programa Dios los bendiga de la Biblia de la Biblia de la Biblia